Profe, bienvenido a la información de Fialdi Independiente Medellín. Se viene ya el debut en fase de grupos de Copa Sudamericana, porque ya igual el equipo había debutado en el torneo. ¿Cómo ve el equipo luego de esta dura caída? Muy bien, lo veo. Muy bien. Sin duda que la caída existió y sin duda que salimos muy tristes, decepcionados y avergonzados por lo que nos pasó el otro día. Pero también es verdad que todos los días hay una oportunidad para levantarse y hay esperanza e ilusión de poderlo hacerlo mejor. Vamos a ir por todo, sabiendo que nos enfrentamos a un rival difícil, que hace de local muy bien, que aprovecha muy bien todo lo que tiene a favor en lo climatológico. Pero nosotros vamos por todo. Profe, tú usas la experiencia de dirigir en La Paz, que es una altura muy similar. ¿Le da eso ventaja a usted a conocer cómo se juega, cómo van los rivales, cómo juega el local? ¿O siente que no le favorece o no le cambia nada? A mí en lo personal me da ventaja siempre el conocimiento es mejor que el no conocimiento. Me da ventaja a mí, está a ver si yo se lo puedo transmitir de la mejor manera a mis jugadores y que a los jugadores míos les dé la ventaja. Eso sería lo importante, porque acá lo importante es el jugador de fútbol. Profe, y hablar del rival. ¿Ha venido con situaciones difíciles? ¿Juega en una cancha la más alta del mundo? ¿Cuál es su opinión sobre este Always Ready? Mi opinión se basa en la estadística de ellos, que es muy buena. Y mi opinión no tiene que ser teñida por ningún, si hay malestar o no en su equipo, porque al igual que nosotros vienen de perder, pero tienen toda la ilusión y la esperanza de ganar. Entonces tenemos que estar muy concentrados nosotros, tenemos que jugar mejor que ellos para ganar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Perfecto, Profe, que sea un gran partido para Independiente Medellín. Muchísimas gracias. Muchas gracias.